Bien, ingeniero, buenas tardes. Voy a presentar acerca del mineral industrial potasa en el curso de métodos de explotación de canteras y placeres. Acá vamos a ver en el contenido la definición, su origen, la ubicación, la exploración la explotación y su tratamiento. La definición Podemos decir que la potasa es un mineral industrial. Sabemos que, ¿qué es un mineral industrial? Los no metálicos se dividen en dos grupos las rocas ornamentales y los minerales industriales. Las rocas ornamentales, su explotación por bloques los minerales industriales, como vemos acá se reducen de tamaño, o acá también. Algunas de sus características petrográficas decimos que su color va a ser rojo el brillo vitreo, la transparencia opaca la dureza en la escala de Moss de 2,5 a 3 y su cristalización va a cristalizar en forma cúbica. Los fertilizantes de potasio son un claro ejemplo de la potasa ¿Por qué? Porque es ampliamente utilizado la potasa como en fertilizantes. También encontramos potasio en algunos domos de sal como por ejemplo en Sechura, en Piura Veremos su origen ¿Cómo se formaron el potasio en el centro del país? En el centro del país se formó potasio gracias al grupo Pucará y particularmente algunos domos de sal que probablemente ascendieron del grupo infrayacente, permiano, triásico del mito. Rosas en su investigación con su grupo nos dice que los sedimentos del grupo Pucará pueden alcanzar leyes hasta del 6% mientras que Bravo nos dice que nuestra región Junín presenta potasa en el distrito de Maco distrito de Ricrán provincia de Jauja En los afloramientos del grupo Pucará se reportan también fuentes de agua con sabor agrio ¿Cómo se originan las sales mueras de potasio? Se originan gracias a algunas aguas continentales y marinas En el caso de Sechura se originó gracias a un río que pasa por Sechura La ubicación ¿Dónde encontramos potasio? Primero encontramos un depósito de las almueras de potasio en Sechura Sechura está acá pertenece a Piura la región de Piura Este es el yacimiento más importante de sal de potasio y magnesio en el desierto de Sechura en el departamento de Piura Sus leyes acá están al 0.57% de cloruro de potasio alcanzando haciendo una cubicación 19.100.000 toneladas cortas de cloruro de potasio Algunas de sus características va de norte a sur con 80 kilómetros de largo por 20 de ancho se formó gracias a la formación de zapayal La porosidad de estos sedimentos está entre el 50% al 60% Se encuentran en la alita y el yeso dentro de la alita y el yeso Ahora veremos los fosfatos de Bayobar También los fosfatos de Bayobar se encuentran en Sechura en Piura a su costado de los domos de sal También se formaron gracias a la formación de zapayal Decimos que están cubiertos por 40 metros de sedimentos El grosor va de 200 a 250 metros de los estratos de los fosfatos Acá vemos algunas leyes Las leyes son por decir en los fosfatos de fósforo del 5.2 al 9,25% Acá vemos algunas de sus características también El yacimiento tiene la dirección este o este con unos 20 kilómetros de largo y por 10 kilómetros de ancho Estos son los depósitos de los fosfatos de Bayobar Es una mina atajo abierto o arrajo abierto como mencionamos Sechura Piura La ubicación En la exploración de las sales mueras su exploración Se aplica una técnica del aujer y del chun drill El chun drill es un método de exploración que consiste en dar golpes como vemos acá la máquina de acá hacen caer un bloque que golpea golpea perfora y se sacan las muestras No se aplica perforación diamantina porque son salmueras no podría perforar Acá vemos una exploración de los fosfatos de Sechura en este caso de Bayobar Como vemos es a nivel superficial están analizando las muestras Algunas de sus características por decir el yacimiento tiene una reserva de 238 millones de toneladas de fosfato Bayobar fue inaugurada el 5 de agosto del 2010 con una inversión de 566 millones de dólares Actualmente la empresa Bayobar está a cargo de la sociedad anónima Vale La explotación La explotación de las salmueras es por drenaje y por bombeo En el proyecto de explotación de las salmueras de potasio en Sechura los investigadores que exploraron propusieron una manera de de explotarlo Por bombeo se realizaría en la laguna en la laguna Ramón porque las salmueras tenían una densidad de 1.20 y si tiene una densidad de 1.20 esta parte de la laguna San Ramón es permeable mientras mientras que las salmueras que contienen una densidad menor no son permeables y por este caso se explotaría por drenaje nos dice que de estos estanques tienen 18 kilómetros cuadrados o sea cada estanque va a tener 18 kilómetros cuadrados y al día en un día se evaporan medio centímetro medio centímetro y al evaporarse nos obtenemos 99 mil toneladas cortas para todo el estanque esto es el estanque esto de aquí es el estanque y en un su área es de 18 mil kilómetros cuadrados según según algunos métodos escritos se podrían explotar 250 mil toneladas cortas de potasio por año mientras la explotación de los fosfatos de Bayobard se realizan por equipos pesados vemos que acá está el fosfato y el cargador o perdón el el cargador frontal está desbrozando de la parte de arriba y lo está cargando acá no se va a utilizar dinamita tal vez en algunas zonas podrían utilizar algunos explosivos pero debajo poder rompedor esta es la sociedad anónima vale potasio río colorado para su tratamiento esto lo saqué de la sociedad anónima vale el proceso minero una vez extraído los fosfatos lo basean a un a unos alimentadores que transportarán a su vez por unas fajas transportadoras a unos tambores lavadores donde se realiza el lavado de los fosfatos una vez realizado el lavado es transportado por unos volquetes vitrenes el siguiente proceso es el descarguillo y pasan a la zona de secado de la zona de secado van a pasar a un silo para después posteriormente ser embarcados en un puerto para finalizar como Junín podría fabricar fertilizantes de potasio el departamento de Junín la roca fosfatada se encuentra en la formación Aramachay del valle del mantaro y también en la formación del grupo Pucará entonces de ahí obtenemos una roca fosfatada y necesitamos el otro elemento que es el ácido sulfúrico que lo podríamos obtener de la fundición de la orolla como no funciona actualmente esta fundición o funciona de manera baja podríamos quemar la pirita de los relaves de las minas polimetálicas y de esa manera también podríamos estar dando la utilidad a la ganga que es la pirita bien entonces este super fosfato de la sierra podríamos también explotarlo a toda la parte que corresponde a la sierra y también explotó y también este vender a otros países bien eso ha sido mi presentación gracias gracias gracias